¡Suscríbete al canal! Y bueno, una vez descargado lo vamos a abrir y vamos a ver lo que nos ofrece este sensacional juego del tipo plataformas O sea, un juego en línea para Android No es en tres dimensiones ni mucho menos como otras plataformas Este es en línea, de los clásicos plataformas Bien, quitamos la publicidad integrada y vamos a darle a tocar para empezar Y como veis, tan solo se trata de controlar al monito mediante diferentes gestos Y recogiendo todos los plátanos que salgan a nuestro paso Si damos un toque, subimos Si deslizamos Hay que evitar los obstáculos Aquí vamos a pegar un buen salto Y me ha chocado Tenemos la opción de resucitar, gastándonos moneditas Y bueno, aquí tenemos el menú de la tienda Para comprar nuevas mejoras, etcétera, etcétera Vamos a darle a reintentar Y como veis, se trata de controlar al mono Dando diferentes saltos Para evitar estos obstáculos Tendríamos que hacer una especie de deslizamiento Para coger como impulso Y romper a los diferentes obstáculos que nos salgan Vamos a abrir el tutorial para que veáis Que tal es el juego Lo voy a quitar Y voy a borrar los datos del mismo Para que me vuelva a salir el tutorial Y así poder ver Cómo se juega realmente a este juego Vamos a ir a los ajustes Me voy a aplicaciones Y voy a borrar los datos del juego Para que más que nada Podáis ver el tutorial junto Que es lo que más os va a hacer ver Cómo funciona el juego Vamos a borrar datos Ok Y ahora ya nos podemos ir atrás Vamos a buscar el jueguecito Lo abrimos Al principio sale este fallo ¿Sabes? Como la pantalla así Hasta que nos conectamos Con nuestra cuenta de De Google Play Games Y bueno, ya está Ahora vamos a hacer el tutorial Y vais a ver más o menos De qué significa O sea, de qué se trata el juego Ya os digo que es un juego muy interesante Nos permite recibir notificaciones directas Aunque yo os aconsejo No aceptarlas Y bien Vamos a tocar para empezar Y ahora vamos a hacer el tutorial Veis, toca para saltar Vamos recogiendo todas las monedas Y este es un movimiento Que tiene el toque Para hacer un salto Veis, toca para saltar Y ahora vuelve a decir Desliza el dedo hacia abajo Para alcanzar plataformas bajas Deslizando hacia abajo Podemos bajar de una plataforma En la que nos hayamos subido Mantén el dedo pulsado para planear Como veis Si mantenemos el dedo pulsado Saca como una especie de hoja A modo de paracaídas Recoge muchos plátanos Para llenar la barra de poder Ahora podemos deslizar el dedo Hacia la derecha Para dar una embestida Veis Aunque gastamos todos los plátanos recogidos Seguimos Y lo mismo Hacemos una embestida Para destruir objetos Y poder seguir con nuestro camino Veis Ya nos pone que ya estamos preparados O sea que estos son los Los movimientos que tiene este juego Un juego Especial para toda la familia Y en el que los niños Se lo van a pasar muy bien Me he caído al agua Veis Como veis Ya os digo que es un juego gratuito Aunque hay que tener ojito Con todos estos juegos Que tienen su tienda Y tienen opciones para comprar mejoras Que Bueno Las mejoras Tienen diferente Diferente Vamos a darle a comprar ¿Ves? No tenemos plátanos Pero bueno Después tenemos la opción De comprar Mejoras Que nos van a costar dinero Por eso Os aconsejo Tener vuestra cuenta de Google Bien asegurada Mediante contraseña Para todas las compras Sobre todo Si le vais a dejar El terminal A un crío pequeño Para que disfrute De un juego Tan sensacional Como este Le Gracias por ver el video.